Sobrevivió, para contarlo, un transeúnte que fue atropellada por un autobús en Connecticut y quedó atrapada entre sus ruedas. Aquí las impresionantes imágenes. La mujer de 28 años de edad cruzaba una calle cuando el distraído conductor la embistió y los socorristas tuvieron que levantar el vehículo de más de 25 mil libras para poder rescatarla. Increíblemente, la joven solo sufrió algunas conducciones y el chofer recibió una multa. Gracias por ver el video.